En el corregimiento de la Marina se llevó a cabo una reunión donde se avanza en la sustitución de cultivos ilícitos en esta zona central del departamento. A esa reunión se hicieron 250 campesinos de los corregimientos y veredas como la Marina, San Lorenzo, la Diadema, la Siria y la Esmeralda. Bueno, en Tuluá está ya la segunda reunión, es una asamblea donde la comunidad manifestó, los que estaban pues entrar en el programa, su interés en ingresar al modelo y suscribir un acuerdo voluntario para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Estamos calculando ya cerca de 90 familias, que fue la que teníamos hoy en el censo y estamos calculando que vamos a llegar a más o menos unas 100 hectáreas de coca. Luego de realizar el proceso de socialización, caracterización y demás, el paso a seguir será definir la fecha para la firma del acuerdo definitivo. Bueno, primero hay que firmar el acuerdo, no sabemos la fecha, después del acuerdo viene ya un tiempo que se prepara a las personas que van a hacer esa caracterización porque es previo a previo, entonces es un tema que también puede demorar un poco. Calculamos que antes de acabar este año ya estaríamos trabajando ya con ellos directamente para hacer ya el primer pago. Las instituciones se hacen una vez la familia reciba el primer pago del millón de pesos. De acuerdo a lo pactado y negociaciones posteriores con las FARC, los campesinos recibirán beneficios y pagos por la sustitución de la coca. Van a recibir un apoyo de 1.800.000 pesos en el primer año para proyectos de seguridad alimentaria y 9 millones de pesos para proyectos de ciclo corto como aves, como peces, como cultivos más o menos de 6 meses para sus cosechas. En el segundo año van a recibir un segundo recurso para proyectos de ciclo largo que son 10 millones de pesos que ellos van a tener también para proyectos de mayor alcance. Y durante los dos años se va a recibir una asistencia técnica de 3.200.000 pesos por familia. Esa asistencia técnica la idea es que se contrate también en la región para generar empleo y para darle oportunidad a estos jóvenes que se han esforzado en capacitarse. En total el beneficio que se recibe por familia son 36 millones de pesos durante dos años que dura el programa. Hasta el momento van 90 familias que harán parte de ese programa y se conoce de 79 hectáreas que serán intervenidas. El invierno no perdona. La avalancha del pasado 31 de marzo en Mocoa, Putumayo, que sepultó 17 barrios, causando más de 300 muertos y 200 desaparecidos y centenares de damnificados, y ahora los derrumbes en Manizales que se cobran una docena de víctimas y otros tantos afectados, crean un panorama no solamente desolador y triste, sino también preocupan en extremo tanto a la comunidad y a las autoridades nacionales, regionales y locales. La fuerte temporada de lluvia se prolongará hasta el próximo mes de junio y en las próximas 48 horas habrán precipitaciones fuertes y generalizadas en el país, especialmente en la zona central. La información oficial indica que esta semana tendrá condiciones de mucha humedad y se presentarán tormentas eléctricas, afectando a Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Rizaralda, Quindío, Boyacá y Santander. Por esto es que el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia, pidió a los gobernadores y alcaldes del país que activen los planes de contingencia por la llegada de la época de lluvia en todo el país. Literamos el llamado que hizo el presidente Santos ayer desde Florencia, que por favor todos los gobernadores y alcaldes activen los planes de contingencia, revisen puntos críticos, actúen sobre los puntos críticos. En zonas que tienen riesgo de deslizamiento hay que estabilizarlas, en zonas donde hay represamientos en cuencas y ríos hay que actuar sobre ellas y disminuir los represamientos para evitar inundaciones o evitar avenidas torrenciales. Entonces sí necesitamos que realmente se actúe porque la temporada de lluvias apenas inicia. El jefe de la cartera de ambiente también indicó que por ejemplo en Florencia se han disminuido las inundaciones porque el gobernador ha tomado actitud responsable y ha trabajado con el gobierno. Asimismo, pidió una asignación mayor de recursos para las tareas de prevención en riesgo de desastres climáticos y agradeció el anuncio del presidente sobre la inversión de 600 mil millones de pesos en adaptación y prevención de riesgos climáticos. Vamos a establecer una mesa técnica ambiental. Ya yo envié a nuestro director general de Asuntos Ambientales y Urbanos con un equipo de geólogos y con un equipo de hidrólogos que va a acompañar al ministro Eduardo Rojas en esta respuesta inicial. Por otra parte, el ministro anunció que en Manizales Caldas se realiza una mesa técnica ambiental para analizar y encontrar soluciones a los deslizamientos que se han dado en las últimas horas en la región y que se han cobrado varios muertos. Es una actividad que vengo realizando cada tres meses, desde el año pasado. He ido allá, el año pasado estuve realizando, entregando mucha ropita a los niños, ropa buena, buen estado, también jugueticos y esta vez, la última, la anterior, había sido en diciembre, pedí ayuda a mi padre y a otras personas, al equipo colaborador de la droguería, se pudieron llevar 100 regalitos y 100 desayunos, que fue algo más grande. Muy bonito ver esa sonrisa en los niños, llegarles temprano y hacer actividades con ellos. Me llenó mucho, me llenó más el corazón y entonces empecé a tocar puertas y pedir más ayuda. Entonces, ahí fue cuando se me vino la idea de invitar a la policía, invité a un médico, una odontóloga, el equipo colaborador de la droguería, nos se unió más, dos jóvenes, hermanos peluqueros, también llegaron ayer a esta actividad. Fue algo muy grande, muy bonito. El doctor abogado Marco Polo Revelo también nos colaboró económicamente y en esta oportunidad se pudieron entregar 200 desayunos. Se imagina, Margarita, eso fue una alegría inmensa. La Policía Nacional ha desarrollado un promedio de 5 o 6 actividades en todos los sectores de Tumaco, terminando ayer domingo con una hermosa actividad en el barrio El Morrito, en acompañamiento a Droguería El Progreso, Don Tulio. La Policía Nacional siempre está ahí para servirles, para apoyarlos, para ver esa cara amable de la Policía Nacional, no solamente ese policía que ustedes ven en una esquina serio, bravo, o tal vez muchas veces como con cara de serio, pero no, también aquí hay un grupo de prevención y educación ciudadana que va con alegría, que va con regalos, que va con una cara amable a los niños y no solamente a los niños, porque ponemos a bailar a los niños, tanto a los padres, a los adultos y el que quiera también puede llegar ahí con mucha alegría recibimos y con mucho cariño a toda nuestra comunidad tumaqueña. Gracias a la Policía Nacional, los niños bailaron, cantaron, recibieron regalos de parte de la Policía Nacional también, todos los niños felices, porque los peluqueros son jóvenes de 21 años, son dos hermanos mellizos, y pues hicieron unos cortes que están de moda y los niños felices, encantados, las madres, el doctor, estuvo el doctor Marco Angulo haciendo brigada médica, yo pedí apoyo a unos laboratorios y nos dieron muchos antiparasitarios, para la tos, bueno, con todo esto el doctor pudo hacer una muy buena labor y se vieron más de 150 pacientes ayer, la doctora América con lo de la odontología, con la parte odontológica, nos apoyó dando prevención en el cepillado, se repartieron unas cremitas de dientes, cepillos, o sea, esta vez ha sido como la más grande que se ha hecho, gracias al apoyo de estas personas. Es muy importante, es muy importante reconocer que ayudar, que brindar, no solamente es del Estado, sino también de personas con un buen corazón, como es don Tulio, como es la doctora Ana Patricia, lo hacen sin ánimo de lucro, lo hacen nada más porque quieren llenar su corazón, porque quieren dar una mano amiga, así como lo hace la Policía Nacional, así como lo hacemos nosotros, el grupo de prevención y educación ciudadana, vamos allá, buscamos la manera de siempre llevar alegría, además de eso invitamos a los padres, a los padres a que reconozcan que quieren estar con sus hijos, a bailar con sus hijos, lo más bonito, yo creo que lo que un hijo se lleva de su padre es cuando él juega con él, cuando reconoce que su padre no le da pena, que baila, que salta con su hijo, es algo muy bonito. Un mensaje de mucha paz, un mensaje de mucha unión para todas las familias, que queramos a nuestros niños, que les demos mucho amor, que los tratemos con mucha dulzura, con mucho amor, porque son el futuro de Colombia, son el futuro de nuestra región. Son varias las acciones que se realizan con las víctimas de la violencia en el municipio, ellas, las protagonistas de esta historia, lo que exigen es la verdad, así el cumplimiento de sus derechos y los acuerdos pactados. Uno es lo que quiere saber es la verdad, porque no sabemos qué pasó con nuestros seres queridos, entonces esa incertidumbre en nuestros corazones de todas las compañeras, de la asociación Avides, de todas las compañeras de las otras asociaciones, no queremos tener ese sufrimiento, porque dese cuenta que mi hijo, ahora el 24 de abril, cumple 20 años que no está conmigo, o que no sé si está vivo o está muerto, entonces no quiero estar siguiendo, sufriendo el dolor, porque siempre lo llaman a una reunión, a otra, y siempre el mismo tema, el mismo tema, eso ya cansa. Yo quiero que haya algo nuevo, algo que nos motive, que nos llene en el corazón de alegría, de decir no, eso ahora sí va a ser, porque yo estoy esperando el proceso de paz para que los guerrilleros suelten a todas las víctimas, a todos los que se los llevaron. Que una de las instancias que en la implementación de los acuerdos se va a crear, que es la comisión de las verdades, nos va a llevar a pasos agigantados, a conocer esas verdades que nuestras víctimas merecen conocer. Y precisamente por eso es importante quitarle las armas de la mano a la insurgencia, y darle la posibilidad de que sean actores políticos, porque como actores políticos van a tener que también cumplir unas responsabilidades, y en este caso es cumplir con uno de los acuerdos y es el tema de verdad. Los avances dentro del proceso son significativos, aseguran representantes de las víctimas, pero una verdadera justicia con verdad, equidad y reparación es un anhelo a muy largo plazo. Llevamos mil días en los que por manos de las FARC no han salido desplazados a la calle, como lo hemos salido muchos durante más de 40 años o 50 años en este país. Hemos logrado que las armas que se detonaban por parte de las FARC ya no lo estén haciendo. Hemos logrado que los secuestros que hacían las FARC ya no se estén haciendo, pero además hemos logrado que ellos mismos estén desminando territorios, que para nuestros campesinos presentaban un riesgo. La primera temporada de lluvias del año 2017 Siguen las alertas por parte de los organismos de socorro frente a la primera temporada de lluvias del año 2017, y es que las lluvias caídas en los distintos sectores del departamento del Chocó y especialmente en Quibdó, han provocado aumento en el cauce de algunas fuentes hídricas. Bueno, para no hay un secreto que en abril se inicia la primera temporada de lluvias de todos los años, Ahorita se está iniciando la primera temporada de lluvia 2017 y se van a presentar lluvias intensas como la de anoche y sucesivamente hasta mediados o finales de mayo. Bueno, la quebrada del reposo sí se desbordó, salió, inundó algunas casas, pero la gente ya está consciente que siempre que llueve así tan fuerte tiene que poner sus cosas bajo seguro. Bueno, hubo creciente en varias quebradas locales, ¿sí? De aquí en adelante es decirle a la gente que vive en las riberas de estas quebradas de los ríos Atrato Cabí, que estén pendientes aquí en Quibdó y asimismo decirle a toda la comunidad chocobana que empezó la primera temporada de lluvia y no, de acuerdo a lo que nos dice el IDEAM va a ser fuerte, pero esperemos que no se convierta en una niña, pero va a haber lluvias fuertes de acuerdo a lo que dice el IDEAM como la de anoche. Justo por esta razón la sección al Chocó de la Cruz Roja Colombiana estará realizando recorridos por algunos sectores de la ciudad para determinar entre otras situaciones el riesgo de deslizamiento a las que se enfrentan. Bueno, vamos a empezar el recorrido por los barrios, las zonas aledañas a Medrano, sobre todo las que van hacia Cabí. Esos barrios van, allá es donde más se presentan, lo mismo que acá en la zona oriental, lo que es Porvenir, Santo Domingo, Paraíso, Fuego Verde, Bonanza y algunos sectores de la zona norte también. En abril lluvias mil, así resta el dicho popular. Por eso los organismos de socorro invitan a las comunidades a estar muy atentas a las diferentes recomendaciones que se están haciendo de manera continua para poder afrontar y prevenir algún tipo de catástrofe en esta primera temporada de lluvias del año 2017. Está usted viendo Panorama Nacional. Ante las denuncias de la Bebría Ciudadana, el secretario de Educación de la Ciudad de Armenia, Antonio Kovaleda Garay, dice que la administración está al tanto de esta situación en la institución educativa La Cecilia y se vienen realizando las gestiones necesarias para solucionar el problema de las filtraciones de agua, para no poner en riesgo la seguridad de todos los estudiantes. He venido visitando las instituciones, como es costumbre de esta secretaría. De manera directa pude observar lo que está sucediendo en esta sede. Hemos hablado con los ingenieros y la parte civil de la Secretaría de Educación y de la Administración Municipal, igual con el señor rector, incluido el señor rector del INEL hoy, el ingeniero César Willy, que tienen toda la historia entre los dos de cómo fue la construcción de la Cecilia. Estamos haciendo los análisis y de parte de la rectoría ya se han tomado algunas soluciones al respecto de acuerdo a lo que se debe hacer. En el tema de las pólizas de cumplimiento, que según la ley 80 de contratación, el constructor que interviene en la obra debe garantizar. La Administración dice que se estudia la normatividad legal para hacerlas efectivas y evitar que este tipo de situaciones se preceden. Y estamos pendientes de las intervenciones que va a hacer la Administración Municipal. Dentro de ella está focalizada la Cecilia para hacer las intervenciones necesarias y, como lo dice el denunciante, en un momento determinado, hacer uso de las pólizas si así fuera necesario. Se están tomando las soluciones iniciales, que son la parte preventiva y reparaciones que hay que hacer para evitar ese tipo de inundaciones. De todos modos estamos esperando el dictamen final de ese proceso para tomar las decisiones. Por el momento, el secretario de Educación, Antonio Cobaleda Garay, dice que se estudian las medidas de contingencia y argumentó que el calendario escolar para los estudiantes está garantizado. La muerte de Martín Elías parece haber hecho reaccionar a los gobernadores y alcalde de la Costa Caribe con relación a la Semana Santa. En el municipio de Coveñas, el alcalde de la zona anunció desde ya suspender los permisos para espectáculos como el que se desarrollaba los días santos, jueves y viernes. En el caso del Departamento de Córdoba, el gobernador podría tomar la misma medida con relación a eventos tan importantes como el Festival del Burro que se desarrolla en el municipio de San Antero. Frente a este certamen, la Iglesia Católica ha hecho duros cuestionamientos en los últimos años. Edwin Besay, el gobernador de Córdoba, sostuvo que la comunidad no ha entendido que los días santos deben ser respetados y que en vez de fiestas, en ello la familia debe estar integrada con relación a eventos religiosos. Como se sabe, fue un viernes santo donde el ídolo del vallenato, Martín Elías, murió a producto de un accidente de tránsito después de haber protagonizado un concierto el jueves en el municipio de Coveñas. El gobernador informó que se reunió con los alcaldes de los diferentes municipios y ellos manifestaron que el mayor problema que tienen es el microtráfico de drogas. Pérez realizó una tarea minuciosa para contrarrestar esta problemática y en reuniones posteriores verificar si ha habido algún cambio con ese tipo de negocios ilícitos. Ratificando que el problema más grave que existe hoy en el departamento de Antioquia es el mercadeo, el menudeo de la droga. Todos los alcaldes, sin excepción, se quejan que el primer problema que tienen en su municipio es el microtráfico, es el menudeo de droga con todas las consecuencias que esto tiene. También se ha venido realizando un operativo contundente para desarmar en Río Negro algunas casas de vicio que se encuentran por sus alrededores. Gracias a esta minuciosa búsqueda se pudo capturar una banda traficante, alias Los Pamplona. La policía en Río Negro viene trabajando para desarticular las bandas de microtráfico en Río Negro. Esta mañana ya se detuvo lo que se ha llamado allá la banda Los Hermanos Pamplona. Se han detenido 52 personas desde la una de la mañana hasta este momento y el día de hoy se van a derrumbar tres viviendas que venden droga y entre hoy, mañana y el jueves serán ocho viviendas en Río Negro que se derrumban como un ejemplo que no podemos seguir permitiendo la ampliación de estas empresas delincuenciales que están acabando con la juventud y con la tranquilidad de los municipios. Se espera que en pocos días se pueda realizar un informe donde se manifiesta que el operativo logró la destrucción de todas las casas de vicios que se encuentran en el municipio de Río Negro. Huawei presentó su reciente smartphone de gama alta, el Huawei P10. Este teléfono tiene en la fotografía y el diseño sus dos principales fortalezas. El Huawei P10 tiene dos modelos cuya principal diferencia radica en el tamaño de su pantalla y en la memoria RAM. Las características del Huawei P10 y P10 Plus son Procesador HiSilicon Kiting 960 Pantalla de 5.1 pulgadas para el P10 y 5.5 pulgadas para el P10 Plus Memoria RAM de 4 GB y 6 GB Capacidad de almacenamiento de 64 y 128 GB Soporta memoria microSD de hasta 256 GB Batería de 3200.000 amperios para el P10 y 3750.000 amperios para el P10 Plus Cámaras posterior dual principal de 20 megapíxeles y secundaria de 12 megapíxeles Cámara frontal de 8 megapíxeles Conectividad USB tipo C El Huawei P10 se podrá adquirir en Colombia a partir del jueves 20 de abril a un precio de 1.999.000 pesos Mientras que el P10 Plus estará disponible en las próximas semanas desde 2.599.000 pesos Más información www.p10.000.com Más información www.p10.000.com Más información www.p10.com Nosotros somos los renacientes de la salsa urbana aquí en el Pacífico colombiano de Tumaco Tenemos 8 canciones y estamos trabajando en un nuevo proyecto para completar el álbum en este mismo año Estamos trabajando fuerte y duro para complacer a la gente que le gusta la salsa urbana romántica Por eso estamos metiéndole fuerte para hacer muchas canciones ¿Desde hace cuánto tiempo existen los renacientes? Bueno, la agrupación los renacientes existe hace 5 años aproximadamente y pues de ahí venimos trabajando con mi compañero Víctor haciendo nuestros proyectos musicales cada vez haciendo algo mejor trabajando cosas más originales Gracias a Dios las cosas están saliendo bien y pues ahí vamos siempre adelante sacando nuestro talento, nuestra agrupación adelante y dando la cara siempre por nuestro municipio ¿Tienen videos? ¿Cuántos videos tienen hasta el momento? Bueno, hasta el momento tenemos 4 videos Recordando la canción Falso Amor que es una canción que gracias a Dios nos dio muchas bendiciones nos ha dado a conocer mucho nos ha llevado a lo que es Ecuador venimos llegando de la ciudad de Cali también Muy bien, hablemos del nuevo proyecto ¿De qué se trata la nueva canción? Es una canción, es una salsa romántica y estamos aquí para leer el gran lanzamiento a ese video que la gente está con mucha emoción de verlo Ok, ¿de qué se trata la letra básicamente? Es una canción muy romántica y se trata de amor La canción se trata de un amor un amor que por decir tú tienes una pareja y tú le dices ese amor y solamente ese amor es para ella que es una canción que titula Soy de ti una canción muy bonita y pues la letra es algo muy impactante porque ya le hemos dado un toque en las redes sociales y ha sido muy aceptada ya la gente quiere verlo Ya para finalizar, ¿en redes sociales cómo se encuentran? Bueno, en redes sociales pueden encontrarlo como Los Renacientes en la Salta Urbana pueden encontrarlo en Youtube igualmente Los Renacientes Soy tuyo como la luna al sol Soy tuyo como el mar a la tierra Y yo me siento feliz Encontré la mujer Que ha cambiado mi vida Soy de ti, tú de mí Nadie podrá separarnos Soy de ti, tú de mí Somos el uno para el otro Bueno, mi gente Un saludo especial a la gente de Zona Rosa de parte de la agrupación Los Renacientes de la Salsa Urbana Bueno, mi vida Me siento contento Al encontrar la mujer Que siempre he soñado Soy tuyo como la luna al sol, mi vida Está usted viendo Panorama Nacional Hola a todos Bienvenidos a Zona Rosa La sección de entretenimiento De CNC Noticias Comenzamos el día de hoy Con Maluma Quien muestra un sensual video En Instagram El paisa publicó un video En el que se aprecia Que se está duchando Con la fecha 21 de abril Lo que da a entender Que va a estrenar Un nuevo sencillo De igual manera El cantante mostró Otra imagen En la que dice Ay Dios No saben lo que viene El 21 de abril Mucho color Y mucho espectáculo Se vivió este fin de semana En el Festival de Coachella 2017 El Festival de Música El Festival de Música Coachella Se llevó a cabo este fin de semana Y contó con la participación De varios artistas Como Lady Gaga Max Mellow Entre otros Muchos famosos Como los youtubers Juanpa Zurita Mark Donner Kylie Gennett Rita Ora Vanessa Hudgens Nick Jonas Emily Ratatovsky Asistieron al evento Y lo publicaron En sus redes sociales Y por si fuera poco Despacito El nuevo remix Que estrena Luis Jonsi Junto a nada más Y nada menos Que Justin Bieber La jornada del 16 de abril En el mundo musical Parecía tranquila Hasta que Sin anunciar Luis Fonsi Publicó en su canal Oficial de YouTube Lo que es El nuevo remix De Despacito Junto a nada más Y nada menos Que Justin Bieber Por supuesto Que el cantante Puerto Rican Daddy Yankee Acompaña con su voz Este éxito Que ha traspasado fronteras Y sin duda alguna Ahora Junto a Bieber Se posicionará Como una de las canciones Más escuchadas En este 2017 Así suena Despacito Remix Todo mi sentido Va pidiendo más Esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte A besos Despacito Duermo las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Y esto es todo por hoy En Zonas Rosas Yo soy Dina Machado Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima Subtitulación CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz Con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano La producción de Estrella Televisión, la información ágil y veraz